Este 16 de octubre, más de 130 países celebran el Día Mundial o conmemoran el Día Mundial de la Alimentación. Para este año, el lema tiene mucho que ver con la migración, la seguridad alimentaria y también el desarrollo rural. Para hablar sobre este tema en especial, está con nosotros en la entrevista central, Verónica Guerrero. Ella es la representante de la FAO en Nicaragua. Verónica, bienvenida. Muchas gracias, Hélder. Muchas gracias por haberme invitado a este programa y por permitir que compartamos este mensaje del Día Mundial de la Alimentación con toda la audiencia del programa. ¿Desde cuándo la FAO viene trabajando el tema de la seguridad alimentaria? Venimos conmemorando este día, el Día Mundial de la Alimentación, desde hace 37 años. Es importante destacar que fue en 1979, en la Conferencia de la FAO se aprobó una resolución en la que se exhortaba a todos los países a conmemorar el Día Mundial de la Alimentación. Pero no fue hasta 1980 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la cual se invitaba a todos los gobiernos, a todas las instituciones, a todas las organizaciones regionales y globales a mirar el Día Mundial de la Alimentación de una forma activa, ¿verdad? Haciendo y desarrollando actividades y colocando énfasis en poner en el tapete aquellos temas vinculados, ¿verdad? O que se deben someter a la consideración de todos para poder alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional. El lema de este año es muy particular. Me llamó mucho la atención porque tiene que ver con la migración y con la seguridad alimentaria. ¿Cómo la FAO vincula estas dos temáticas, estos dos factores que muchas veces son determinantes en los países? Están intrínsecamente vinculados. Por un lado, el hambre es uno de los factores que ocasiona que las personas tengan que emigrar por razón de necesidad, mientras que además los cientos de millones de migrantes son más vulnerables a padecer inseguridad alimentaria. Y el desarrollo rural es una clave para abordar el desafío migratorio. ¿Cuál es el desafío de la FAO en este sentido migratorio para trabajar con los países? Desde la FAO nosotros planteamos que tanto la agricultura, ¿verdad?, como el desarrollo rural sostenible son factores que pueden abordar esas causas profundas de la migración. ¿Cuáles son estas causas profundas de la migración? Por un lado, la pobreza, la inseguridad alimentaria y nutricional, el desempleo, ¿verdad?, el cambio climático que está afectando las condiciones de vida de millones de personas, ¿no? Y en ese sentido, abordar la seguridad alimentaria y nutricional, abordar e invertir en desarrollo rural integral son de las causas, son de los principales factores que en estos momentos forman parte de la respuesta global y la respuesta mundial que se tiene que dar ante el desafío migratorio. Vayamos nuevamente a la migración. En este caso, ¿es importante hablar sobre es bueno o es malo para los gobiernos de los países esto de la migración, que llegue gente masiva a sus países? ¿Cómo afecta la seguridad alimentaria o si le ayuda en algún momento? Lo que tenemos es que todos, de alguna u otra manera, comenzar a trabajar en generar las condiciones necesarias, ¿verdad?, para que las personas primero consigan oportunidades en sus países, ¿no? Y esto especialmente en los países de origen, ¿no? Crear condiciones, eso quiere decir, como lo decía, invertir. Invertir en desarrollo rural sostenible, en desarrollo rural integral, en crear oportunidades. Y por otro lado, ¿verdad?, también atender a toda esta población migrante que de alguna u otra manera es más vulnerable ante la situación de inseguridad alimentaria, pobreza, entre otros muchos factores a los que se enfrentan. ¿Cuáles son esas acciones que FAO estará desarrollando en esta jornada de conmemoración del Día Mundial de la Alimentación acá en Nicaragua? En nuestro caso concreto, en Nicaragua, tenemos ya planificadas una serie de charlas y conversatorios con las universidades. Creemos que las universidades son un actor fundamental en este proceso de construcción de alianzas para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional. También vamos a estar el día 16, nos vamos a ir hacia Bilwi, ¿verdad? Y vamos a compartir con los compañeros de la BICU, ¿verdad? Vamos a hacer un conversatorio con los profesores de la BICU, pero también entendemos que han estado invitados también muchas otras personas y muchas otras instituciones de Bilwi a participar ese día con nosotros. y el día 21 estaremos en Estelí, en la faren de Estelí, también conversando un poco de este tema. Es entre muchas de las actividades que tenemos planificadas, hay otras ferias, hay otros conversatorios, hay otros talleres, hay otras charlas. La idea es que pongamos el tema en el tapete, que lo debatamos, ¿verdad? Y que abramos los ojos ante el mundo de lo que sucede y nos pongamos todos a trabajar para ese que es el lema que es muy acertado. Nosotros podemos cambiar el futuro de la migración. Su mensaje final, esta entrevista, partiendo de este lema que incluye los tres factores que ya hemos hablado. Migración, seguridad alimentaria y también desarrollo rural. Tenemos muchas de las respuestas en nuestras manos, ¿verdad? Tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de construir un futuro mejor, un futuro digno para esos millones de seres humanos que hoy se encuentran en situación de migrantes, ¿verdad? Creo que es una deuda que tenemos para con ellos, creo que es una deuda que tenemos para con nuestras generaciones futuras y tenemos que desarrollar acciones ya, urgentes. Podemos lograrlo, pero tenemos que definitivamente tener acciones certeras y urgentes para alcanzar ese desarrollo rural integral, para alcanzar, para acabar con el hambre y la malnutrición, para alcanzar una vida digna para todos y todas. Agradeciéndole, Verónica, por la entrevista, por todos los datos, por todo lo que nos ha compartido, pues invitamos a nuestros amigos y amigas televidentes que siguen en sintonía de su programa En la Tierra de Silones.